Que vida buena, que vida buena, que vida buena, que vida buena Cuando la percepción y la realidad no concuerden Cuando la información es crucial para tomar decisiones Hacen falta Precisiones Precisiones El programa de Fernando Alonso La procesión va por dentro Adentro ¿Qué tal? Muy buenas tardes Iniciamos una nueva edición de Precisiones Bueno, estarán sorprendidos por el tono de voz No es el de Fernando Alonso Que hoy, bueno, por un programita personal Tuvo que ausentarse Volverá obviamente el martes que viene A conducir el programa como corresponde Este programa que sale todos los martes De 15 a 16 por Ecomedios Programa que puede escucharse obviamente por la 1220 Pero también puede sintonizarse Que se puede escuchar a través de Twitter A través de Facebook A través de YouTube Por diferentes canales de la cadena De radiosecomedios.com Mi nombre es Marcelo Batis Estaré con ustedes Como dijimos hasta las 16 Conduciendo este programa En reemplazo de Fernando Alonso En un día que, bueno Veníamos bastante bien con el tema de las lluvias No... Pero bueno Después de tantos días Casi tres semanas sin lluvias En la ciudad de Buenos Aires Alrededores Llegaba el momento que en algún momento Bueno Iba a haber Iba a ocurrir Esto que no decíamos Pero que es inevitable Se largó una tormenta Bastante considerable Sobre la medianoche Se prolongó Y si bien en estos momentos En estos momentos En la ciudad de Buenos Aires No está lloviendo El tiempo no No acompaña Y podría alargarse otra vez En cualquier momento el Chaparro En este momento Estamos con una temperatura De trece grados seis décimas El tiempo nublado Pesado Ahí con algunas gotitas Con algunas partes de la ciudad Pero Repetimos todavía No No volvió la lluvia con todo Pero se espera que pueda volver En cualquier momento Y para el resto de la semana Se espera también Tiempo más o menos como el de hoy Desapacible Con una temperatura ya Más cercana a la de agosto Que la de septiembre ¿No? Nos habíamos mal acostumbrado Con esta especie de veranito Anticipado en los últimos días Pero bueno Se espera para el miércoles Una mínima de once grados Y una máxima de dieciocho Ya para el jueves La cosa va a ser un poquito Más fría todavía Una mínima de siete grados Y una máxima de diecisiete El viernes subirá un poquito Esto siempre de acuerdo Con el Servicio Meteorológico Nacional Estarán doce grados La mínima Diecisiete en la máxima Y para el fin de semana Subirá un poco la temperatura Pero A no confiarse demasiado No va a estar tan lindo Como en los últimos días Doce de mínima el sábado Veinte de máxima Y el domingo Una mínima de diez grados Y una máxima de veintiuno Bueno A pasar estos días Un tanto desapacibles Que se supone Que a medida que Avance el mes de octubre Ya estaremos en una primavera Con todas las letras Disfrutando del buen tiempo Que corresponde a este mes Fuera de eso Fuera del tema del tiempo Bueno Y recordemos que Este programa lo hacemos Con Pilar Wolfet En la producción periodística Con Javier Martínez En operación técnica Y en la En la agenda Política económica Temos bastante nutridos Un tema de último momento Que fue el fallo De la Corte Suprema Es la segunda vez Que la Corte Suprema En el tema Federalismo fiscal Podríamos llamarlo así Genéricamente Es la segunda vez Decía que la Corte Suprema Falla en contra De la gestión Del presidente Mauricio Macri La primera vez Fue incluso antes De haber asumido Recordemos Luego del balotaje De noviembre Del 2015 En los pocos días La Corte Suprema En un fallo Le da la razón A los reclamos De tres provincias Eran concretamente Córdoba San Luis Y Santa Fe Que reclamaban Por una retención Indebida De fondos De lo llamada La masa Pre-co-participable O la pre-co-participación Esto que tiene Se remontaba A 1992 En un pacto fiscal Que se firmó Por entonces Que retenía El 15% De los recursos Co-participables De la Nación Y de las provincias En realidad también De la Nación Para financiar Lo que en ese momento Era el periodo De transición De la jubilación estatal A la jubilación Privada Mixta Podríamos decir Al régimen de capitalización Bueno Finalmente en el 2008 El régimen de capitalización Queda sin efecto Se vuelve a la jubilación estatal Pero Cuando todo el mundo esperaba Bueno Si ya no hay nada Que no hay ninguna transición Que financiar Que vuelvan los fondos A las provincias Los fondos no volvieron Se los siguió Retiniendo Siete años más A todo esto justamente La mayoría de las provincias Por conveniencia política Al ser del mismo Sinido político El gobierno nacional Se quedó callada la boca Hay que decirlo Pero tres provincias Una en ese momento Gobernada por el socialismo Nos referimos a Hermes Wiener Pero otras dos Gobernadas por el justicialismo Un justicialismo Un tanto disidente Nos referimos al de Córdoba En ese momento En manos de La gobernación De José Manuel de la Sota Y San Luis En manos de No recuerdo cuál De los dos hermanos Rodríguez Sá Que en ese momento Estaban peleados En esta relación De amor y odio Con el justicialismo central En ese momento Estaban distanciados Del gobierno De Cristina Fernández de Kirchner Decidieron recurrir A la Corte Suprema El fallo de la Corte Llegó Bueno Cada cual puede hacer La interpretación Que quiera Después de siete años De reclamos Llegó justo Después de las elecciones Cuando ya se sabía Que el próximo presidente No iba a ser Daniel Scioli Sino Mauricio Macri Esto derivó En negociaciones Con el resto De las provincias Porque el fallo Era nada más Que de estas tres Pero dejaba abierta La posibilidad De negociar Con el resto De las provincias Y se firmó En el 2016 Lo que se llamó El acuerdo Por el nuevo federalismo Que era simplemente Una restitución De ese 15% Retenido a la provincia De una manera gradual Porque no había forma De financiar Esa devolución De una sola vez Se dispuso entonces A restituir La razón De tres puntos Porcentuales por año En un proceso Que iba a terminar Justamente el año Que viene En el 2020 Fuera de eso Ya volviendo Al fallo De hoy De la Corte Suprema Tiene que ver Con la decisión Que tomó El gobierno Actual De Mauricio Macri Luego de las PAS Son una serie De medidas Que algunas Consideraron A destiempo Otras consideraron Como una especie De manotrante Ahogado Para salvar La situación De carga De las elecciones Bueno Lo cierto Es que Fueron dos medidas Que afectaron De manera directa La recaudación De impuestos Que son coparticipados O sea Que la recaudación De esos impuestos Se reparten Entre la nación Y las provincias Uno fue La suba Del mínimo No imponible De ganancias Es una discusión Clásica Cada vez que se sube El mínimo No imponible De ganancias Las provincias Protestan Porque pierden Recaudación Con lo cual El gobierno Tiene que El gobierno De turno No solo este También el anterior Y seguramente El que viene Tiene que pugnar Entre los reclamos De los trabajadores En relación de dependencia Que quieren que suban El mínimo No imponible Hasta lo máximo Posible Para mejorar Su poder adquisitivo Pero por otro lado Las provincias Que quieren que no se suba Lo mínimo No imponible O que se suba Lo menos posible En realidad Más que lo máximo Para no perder Recaudación En esa pugna Entre provincias Y trabajadores El gobierno Tiene que lidiar De alguna manera Como para convencer A las dos partes Conclusión No convence A ninguna De las dos En este caso Las provincias Recurrieron A la corte Por considerar Que fue una medida In consulta No hubo una rueda De conversaciones Previa con los gobernadores Para tomar Esa decisión Pero aparte Hay otro punto más Que es el tema De la famosa rebaja A cero Del IVA El IVA es del 21% La alícuota del IVA Se la rebajó a cero En 13 productos De la canasta básica alimentaria Con el La idea De En cierta medida Atenuar El impacto inflacionario Que derivó De la devaluación Que vino después De las PASO En este caso Tenemos que Considerar Dos aspectos Podríamos decir De lo en jurídico Y también Una Larga conversación Que no se va a gustar En este programa Desde ya Desde el punto de vista Económico En lo que tiene que ver Con el federalismo fiscal El aspecto jurídico Bueno La ley de coparticipación Federal De impuestos El régimen de coparticipación Federal de impuestos Es lo que se llama Una ley convenio ¿Qué quiere decir Ley convenio? Que Si uno quiere aprobar Una nueva ley Quiere modificarla Quiere cambiar Una coma Del texto De la ley De coparticipación No lo puede hacer No lo puede hacer Sin el consentimiento De las 25 partes Que son las 25 partes La nación Las 23 provincias Y la ciudad autónoma De Buenos Aires De las 25 partes Las 25 partes Tienen que estar de acuerdo Sí o sí Para modificar Ni bien sea una coma Del texto De la ley De coparticipación Bueno El gobierno Lo hizo A través de un decreto De necesidad De urgencia Sin consultar A ninguna provincia El hecho está Que Hubo un reclamo De 15 gobernadores Provinciales Ante la corte Lo cual Es más de La mitad De estas 25 partes Que componen La ley convenio Por el otro lado Hay otro aspecto Que sorprende Que no haya sido Tenido en cuenta Por la gente Desde la Secretaría Legal y Técnica Del gobierno Cuando se modifica La constitución Nacional En 1994 Se le permite Al poder ejecutivo En lo que se podía Interpretar Como un avance En atribuciones Que son del poder legislativo Se le permite Al poder ejecutivo Decía Dictar decretos De necesidad De urgencia Los famosos DNU Pero se especifica En qué materias No puede Meterse El poder ejecutivo Con los decretos De necesidad De urgencia Una de esas materias Es la materia Impositiva El gobierno No puede Según indica La constitución Nacional Vigente De 1994 El gobierno No puede Dictar Sancionar Promulgar Decretos De necesidad De urgencias Que tengan que ver Con la materia Impositiva Este Obviamente Si estamos hablando Del IVA Es un impuesto Que tiene que ver Decididamente Con la materia Impositiva Así que Por esos dos lados Podemos decir De esos dos Flancos jurídicos Constitucionales Legales El gobierno Tiene todas las De perder Y evidentemente El fallo De la Corte Suprema Falló en ese sentido Dispuso Que Si el gobierno Quiere Dar un beneficio Fiscal A los consumidores Lo tiene que hacer A su propia cuenta O sea que Si quiere Beneficiar A los consumidores Con una baja De los impuestos Lo que se deja De recaudar Del lado de las provincias Lo tiene que pagar Él Podemos decir A los gobernadores Que más allá de eso Si el que llega A ganar Las elecciones Del 27 de octubre Es Alberto Fernández Quien quizás Tenga que Hacerse cargo De la cuenta No sea Macri Precisamente Así que bueno No sé si esto Le hace mucha gracia Al equipo Del frente De todos Por el lado De lo que podemos Llamar Federalismo fiscal Economía en general Habíamos dicho Que hay Una pugna Por ejemplo En el tema De ganancias Entre las provincias Y los trabajadores En este caso En el caso del IVA Hay una pugna Entre las provincias Y los consumidores En el caso De por ejemplo Los impuestos Que van a destinar Bueno El caso que habíamos Del acuerdo Por el federalismo Esos 15 puntos Que se le devolvieron A las provincias Se le sacaron Al sistema provisional Al ANSES En este caso Hay una pugna Entre las provincias Y los jubilados En todos los casos Lo que estamos viendo Que cuando un gobierno Cualquiera sea Este El pasado O cualquiera De los que vengan En los próximos 100 años Si no se modifica Este régimen De coparticipación Cualquier gobierno Que quiera Bajar Un impuesto Se va a ver En este problema Que las provincias Van a patalear Porque les están afectando A su propia recaudación Recaudación Que reciben Simplemente Por la coparticipación Lo cual nos lleva a pensar En el fondo Si más allá De las tendencias Políticas de turno De los gobiernos nacionales De los gobernadores Más allá De si los gobernadores Comulgan o no Con el gobierno nacional Más allá De todo eso Si lo que no tenemos Que hacer es Volver a las fuentes Se podría decir Y que las provincias Recuerden sus propios impuestos Porque con esto Lo que va a pasar Tarde o temprano Como está pasando ahora Como va a volver a pasar Cada vez que un gobierno Quiera meter mano En algún impuesto Que quiera reducir La carga impositiva Que es una de las más altas Del mundo Lo que va a pasar Decía Es que siempre Va a estar esta tensión Esta pugna Entre la nación Y las provincias Por La recaudación De los impuestos Esto Se puede solucionar De la única manera La única forma En que se puede solucionar Es que las provincias Retomen Como lo tenía Hasta hace 80 y tantos años Hasta 1934 Que las provincias Retomen Su propia facultad Del caudar impuesto Que en definitiva Es el ABC Del federalismo Precisiones Precisiones El programa Para estar informado Presenta a sus anunciantes Todo nació con un sueño Soñábamos con que Argentina Pudiera producir Su propio acero Y que ese acero Fuera la base Desde la cual Se construirían Las estructuras De edificios Que tocaran el cielo De todas las ciudades De nuestro país Acero para fabricar autos Y para alambrar Los campos De un país pujante En 1942 Dimos el primer paso Para hacer que este sueño Se haga realidad Y aún hoy Seguimos soñando Acindar Grupo ArcelorMittal Estamos orgullosos De nuestros primeros 75 años Y de todos los que vendrán Ahorren tus compras Con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Te quiere ver crecer Promocionalidad Para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulten BancoCiudad.com Puntuar Con formes 915 Para 2017 TNAT Y efectivo Incluido 0% Fijo El producto ofrecido Corresponde a la cartera De consumo IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Planificas un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1200 plazas En un predio De casi 5 hectáreas Con una frotosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la playa Con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al mar Una pileta cubierta Semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro Para 300 personas 12 mega salones De uso Oso múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios equinchos De libre acceso Estacionamientos Propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso Santander Río Está comprometido Con el futuro del país Generando empleo Y crecimiento En cada comunidad Conoce más Sobre nosotros Y nuestras prácticas En santanderrio.com.ar Y redes sociales Tenaris Productos y servicios Para la industria Energética mundial Invirtiendo en el desarrollo De la Argentina Su industria Y su gente Ya pasaron 21 minutos De las 15 Seguimos en este programa Que se llama Precisiones Que habitualmente Conduce Fernando Alonso Que como ya dijimos En el día de hoy No estará presente Pero volverá A estar frente al micrófono Como corresponde El martes que viene Y en este primero de octubre Tenemos que decir Que estamos con una temperatura De 13 grados 6 décimos Que en este momento No está lloviendo En la ciudad de Buenos Aires Al menos por lo que podemos ver A través de los ventanales De ecomedios Pero No está para cantar victoria En cualquier momento Puede volver a alargarse Como pasó en esta madrugada Así que recomendamos A aquellos que tengan que salir Que no se olviden del paraguas Algún impermeable realmente Porque La mano viene Bastante complicada En la materia Pluvial Podríamos decir Porque No solo hoy Sino a lo largo De toda la semana El tiempo va a estar Entre nublado Y lluvioso Así que Aguarecerse Como corresponde Pero bueno Arrancamos el programa Hablando de uno de los temas Son varios los temas Que tenemos que considerar Más allá del tema Del fallo de la corte Que es el más reciente En pocos minutos más La AFIP Y la Secretaría De Hacienda Verán a conocer La recaudación De septiembre La recaudación Que Hace unos cuantos meses Viene Viene de capa caída Digamos Viene Aumentando En términos nominales Por debajo Del aumento De la inflación Acumulada En el mismo periodo Y se supone Que en el mes De septiembre Volverá a suceder Aunque con Un agravante Hasta ahora Se podía disimular Esa caída Real De la recaudación Con los aportes De los ingresos Por retenciones Que se comparaban Con meses De 2018 En los cuales Todavía no se habían Restituido Las retenciones Ahora en septiembre Eso no va a pasar Porque ya se comparará Con un mes En el que ya Estaban restituidos De septiembre Del año pasado Así que veremos Cuando En pocos minutos Más La gente De la AFIP Dea conocer La recaudación Cómo Cómo evolucionaron Los números Del noveno mes Del año Y ya que arrancamos El programa Hablando del fallo De la corte Y sus implicancias Impositivas Políticas Económicas Vamos a hablar Con alguien Que entiende Del tema Mucho mejor Que nosotros Estamos hablando Con el profesor De impuestos De la universidad De buenos aires El tributarista César Litvin Doctor Litvin ¿Cómo le va? Marcelo Batis Lo saluda Un gusto Marcelo Saludarlo ¿Qué tal? Un gusto también Para nosotros Y bueno El tema ya ha sido Planteado La corte Suprema de justicia Un fallo En mayoría 4 a 1 Bueno con el fallo En disidencia Del presidente Rosencrantz Ha fallado Podemos decir A favor de las provincias Y en contra Del gobierno nacional Con esta decisión Que había tomado El gobierno de Macri Poco después De las PASO De reducir a cero La alícuota del IVA En una serie de alimentos ¿Cuál es su opinión Al respecto? Yo no sé si es En contra de la nación O en contra De los contribuyentes Asalariados Que pagan ganancias O en contra De la gente Que necesita Comprar alimentos Que se han ido Desbordados Por los precios A un valor Mucho más bajo Por la quita En el IVA ¿No? Porque en realidad Las dos medidas Que cuestionan Algunos gobernadores Tienen que ver Con el alivio Que hizo el gobierno A través de dos decretos El 567 Y el 561 Que por un lado En el impuesto A las ganancias Aumenta el mínimo No imponible Para que los asalariados Paguen menos ganancias Y por el otro lado En el IVA Elimina del IVA El contenido que tiene En 14 productos De la canasta básica La queja Que fue directamente A la corte Lo que establece De alguna manera O el pedido Que hacen Algunos gobernadores Es que justamente No quieren perder Recaudación Por estas medidas Que generan Como dije antes Un alivio fiscal En los asalariados Y en la gente Más necesitada Y lo que dice La corte En una medida Cautelar Acá no está resuelto El fondo Sino La medida cautelar Para que la audiencia Entienda Lo que genera Es que se deja Sin efecto Estas dos medidas Hasta tanto Se resuelva Al fondo De la cuestión Ahora perdón Esto quiere decir Al respecto Disculpe que lo interrumpa Esto quiere decir Que ya a partir De mañana Tiene que volverse A aplicar el 21% A esos tres alimentos Que estaban beneficiados Ese es uno De los escenarios Posibles Aun cuando la corte Está diciendo Se está extendiendo Aún más Y dice No La realidad Es que es la nación La que se tiene Que hacer cargo Del costo De estas medidas Es de alivio fiscal O sea Va más allá De lo que es La derogación Del decreto Y dice Este costo fiscal Que va a repercutir En el futuro En las provincias Porque van a recibir Un poquito menos De recaudación Que se haga cargo La nación Modificando A mi modo de ver Desde una visión Más jurídica Modificando Lo que es La ley De coparticipación Federal O sea Aquí puede darse Dos escenarios Uno es que Se empieza a cobrar En IVA Los alimentos Y que Los asalariados Empiecen a pagar Nuevamente Más impuestos A las ganancias Y el otro escenario Que podría darse Es que La nación Asuma el costo De las provincias O sea Todo lo que Las provincias Resignarían De ingresar De tener Mayores ingresos Por esta medida Las tendría Que asumir La nación Cosa no prevista En la misma ley De coparticipación Sería Una modificación Hecha Jurisprudencialmente De la interpretación De una norma Ahora ¿Hay forma práctica De llevar a cabo eso? Digamos ¿Yo cómo puedo saber Que No sé Lo que Dejó de cobrar De IVA El supermercado Tal Sobre medio kilo De arroz No La realidad Es como Como usted bien señala Esto desde Desde un matiz práctico Es bastante difícil Cuantificar Cuánto es la pérdida De recaudación Por estas dos medidas Teniendo en cuenta Que una parte De lo que se pierde De recaudación Vuelve en recaudación Con un mayor consumo O sea El asalariado Que Le dejaron De retener Impuesto A las ganancias O le retuvieron Menos Normalmente Ese dinero Lo vuelca Al consumo Y ese consumo Genera también Mayor recaudación Lo mismo Con Los alimentos Cuando baja El precio De los alimentos Seguramente Hay una posibilidad De mayor consumo De otros alimentos Que generan mayor Recaudación Con lo cual Digo Es un elemento Práctico Difícil De cuantificar Y además Se da una situación A mí me ha gustado Mucho El voto En disidencia De Rosencrantz Donde Determina De que todavía No hay un daño Concreto Como para dar Una cautelar Las cautelades Se dan Contra un daño Concreto Y efectivo Y acá Todavía No está hecho El cálculo De cuánto Sería el daño Que le correspondería Asumir A cada una De las provincias Provincias Que quiero decir Que en el año 2018 Han recibido Muchísimo más dinero Que en toda Y que en muchos años Que en muchas décadas Y que en el año 2018 Han terminado Casi todas Con un superávit Fiscal Dado que la nación Les dio más dinero Si yo tengo que Conceptualizar El pedido De las provincias Digo que es un pedido De mucha mezquindad Y perversidad Porque está afectando A los A los que El gobierno Quiso aliviar A través de estos Dos decretos Ahora bien No soy Constitucionalista Ni tributarista Pero Tengo entendido Que la constitución Del 94 Dejaba claro Específicamente Que el gobierno Nacional No podía sacar Decretos de necesidad De urgencia En materia impositiva Es cierto Que no pueden Sacar Decretos De necesidad De urgencia Pero En este caso En particular No podían sacar Decretos de necesidad De urgencia Como para aumentar Las cargas fiscales Pero Ante esta situación De coyuntura Donde Los decretos Bajan La carga Fiscal Yo creo Que no tienen Invalidez Constitucional Ahora bien Más allá De este caso Ya pasó En otras oportunidades Seguramente Pasará En otras oportunidades Cuando el gobierno De turno De los próximos 100 años Quiera bajar Algún impuesto Siempre se va a producir Este tironeo Entre las provincias Y de las provincias Por esta Por la coparticipación De la recaudación De determinado impuesto ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? De la base De que la ley De coparticipación Quedó obsoleta Y no estamos cumpliendo Con un mandato Constitucional De la convención Del 1994 Que nos dio Hasta el 31 de diciembre Del 96 Para reformar El régimen Que quedó Totalmente obsoleto O sea Estamos hablando De una ley De coparticipación Que tiene Más de 20 y pico De años de mora Con lo cual 23 años de mora Tiene esta ley De coparticipación Esta interpretación Que hace la corte Para conceder La medida Tautelar Todavía no se expide Sobre el fondo Yo creo que genera Un peligro De cómo se van A financiar La nación Y las provincias Con cualquier Modificación De impuesto Con cualquier Régimen De facilidad De pago Con cualquier Situación Donde se crea Una moratoria O sea Y donde hay Condonación De sanciones Y quizás De una parte De los intereses Que son medidas Que se toman En la coyuntura Para aliviar La situación De los contribuyentes Entonces Me da la sensación Que los efectos Expansivos Que va a tener Este fallo Todavía no lo vamos A poder medir Tan grave Lo considera Sí, claro Bueno Habrá que analizarlo Bueno Usted dijo Que hay dos escenarios De aquí en más Habrá que esperar Hasta ahora Del gobierno nacional No hubo Ninguna voz Que haya Salido a responder A la corte Igualmente Creo que es Inapelable ¿No? No, claro Es inapelable Sí Ahora A los efectos Prácticos ¿No puede ser Que le salga El tiro por la culata A los gobernadores De frente de todos Y esto termine En caso de ganar Alberto Fernández Termine pagándolo El próximo gobierno? Es posible Quizás no lo han Merituado Cuando hicieron Esta medida Bueno Bastante tema Para analizar Le agradezco Doctor Litvin Su participación En precisiones Adiós Un gusto Un gusto Para nosotros Ha sido César Litvin Profesor de Impuestos De la Universidad De Buenos Aires Tributarista Reconocido Refiriéndose Al fallo De la Corte Suprema Reciente fallo Hace pocos minutos No más A su juicio No en desmedro Del gobierno nacional Sino en desmedro De Repito lo que dijo él De los contribuyentes Los asalariados Y los consumidores Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Ecomedios Informe Agropecuario Con Sebastián Nini En Europa Los productores ganaderos Se unen Para enfrentar El veganismo A través de una organización Denominada European Livestock Boys Este grupo Reúne a distintos actores Involucrados Con la producción pecuaria Con el objetivo De contrarrestar Un discurso Que gana lugar En los medios De difusión Que es Contrario A la producción Y al consumo De productos De origen animal La campaña Cuya difusión Se encuadra Con el hashtag Meet the Facts Fue presentada A comienzos de la semana En el Parlamento Europeo Con el objetivo De dar a conocer Las dos caras De la producción agropecuaria Y contrarrestar Los ataques Desmedidos Y engañosos Que sufre el sector Soy Sebastián Soy Sebastián Nini Andando el campo Por Ecomedios Señor productor Un manejo responsable Del ganado No solo mejora La productividad Sino la calidad De la carne Por eso Para atender El bienestar animal Es necesario Implementar Buenas prácticas De manejo Con instalaciones Adecuadas Y evitar El estrés Del ganado Durante el arreo La carga Y el transporte Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Informe agropecuario En Ecomedios Por Sebastián Nini Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Hoy Los argentinos Acordamos Que el primer trabajo Del presidente Es que todos los argentinos Tengan el suyo Vamos a poner La Argentina de pie Axel Kicillof Verónica Magario Candidatos a gobernador Y vicegobernadora De la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 503 Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Si vos nunca Te rendiste Yo tampoco Me voy a rendir Voy a seguir peleando Por vos Y por nuestra provincia Igual que desde El primer día José Andrés De Leo Candidato a senador Por la sexta sección electoral De la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 135 Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Que la crisis La paguen los capitalistas Y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda Más fuerte En el país Y en el Congreso En provincia de Buenos Aires Néstor Pitrola Luana Simeoni Diputados Nacionales Lista 505 Frente de Izquierda Unidad Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Te lo dije Te lo dije Pero no me escuchaste Te lo dije Te lo dije Precisiones Precisiones El panorama Sobre la actualidad De las empresas Y los negocios Que se vienen Precisiones Seguimos en Precisiones Cuando ya faltan 23 minutos Para las 4 de la tarde Recordamos que no Está en este momento Fernando Alonso En la conducción del programa Volverá el martes que viene Como corresponde Mi nombre es Marcelo Batis Estoy reemplazándolo Transitoriamente a Fernando Por esta ausencia Por un programita personal Pero Nos volveremos a ver con él Dentro de 7 días Recordamos Estamos con una temperatura De 13 grados 6 décimas Un tiempo bastante desapacible En este momento No está lloviendo Pero A no confiarse Puede volver la lluvia En cualquier momento No solo hoy Sino a lo largo De toda la semana El tiempo va a estar Medio nublado Así que Aquellos que tengan Que salir de casa No olvidarse el paraguas No olvidarse Alguna campera Algún impermeable Para evitar Mojarse Indebidamente Planificás un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1200 plazas En un predio De casi 5 hectáreas Con una frotosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la plaza Con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al mar Una pileta cubierta Semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine, teatro Para 300 personas 12 mega salones De uso Oso múltiples Para más de 600 personas Cuatro ofices Amfiteatro Varios equinchos De libre acceso Estacionamientos Propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso Ahorren tus compras Con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad ¿Qué quiere ver crecer? Promocionalidad para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulta en bancocidad.com.ar Conforme a res 900 Inseguro para 2017 TNATA y CFTV Incluido 0% Fijo el producto ofrecido Corresponde a la cartera de consumo IRSA Somos la mayor empresa argentina Inversora en bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Y no es por decir Pero Entre tantas discusiones Sobre la pobreza que sube Ayer se dio a conocer El nuevo índice Del primer semestre La inflación que se mantiene En los niveles más altos En todo el mundo Se supone que Agosto va a ser mucho más alta Que el 4% Perdón, septiembre Va a ser mucho más alta Que el 4% de agosto O en la economía Que sigue en caída Y mucho más Después de la evaluación Después de las PASO Bueno, a algunos quizás Con todo esto Les parezca que Hablar de impuestos En un tanto desubicado Y no me refiero Al fallo de la corte Sino otro tema Que vamos a considerar ahora Pero en realidad No es nada desubicado Todo lo contrario No vamos a decir Que Con una menor Carga impositiva Se van a solucionar Todos los problemas Que dijimos Pero en muchos casos La situación sería mucho mejor Porque con menos carga impositiva Seguramente habría menos pobreza Habría menos inflación Habría más posibilidad De llevar adelante Emprendimientos Y en consecuencia Y una mejora De la economía en general Bueno, por estos días Nos referimos A lo que viene ocurriendo Después de las PASO El gobierno está tomando Una serie de medidas Apuntando a una menor Carga impositiva Hoy Con el traspié Que conocimos Hace unos minutos Se podrá argumentar Y con toda razón Del mundo Que es un manotazo De ahogado En medio de la campaña Luego del susto Que se pegó El oficialismo Tras el resultado De las PASO O el palazo Como dijo el presidente Y que además Son medidas de corto plazo Porque terminan A fin de año En el caso De la rebaja del IVA Pero al menos Con todas estas salvedades Se redujo a cero el IVA En una serie de alimentos Se subió el mínimo En imponible de ganancias Y ahora el presidente Macri anunció Beneficios en las cargas patronales De pymes Que contraten Nueva mano de obra Ahora, sin embargo Hay muchas medidas Muchísimo más efectivas Y esto Independientemente Del fallo de la corte De hoy Medidas de un alcance Mucho Más amplio Concretamente A todas las actividades Económicas Y no algunas específicas Como estas Y no hay que hacer Ninguna investigación Efectiva para encontrarlo Porque los datos Están todos los años Todos los años Al alcance de la mano En la presentación Del proyecto de ley De presupuesto Que puntualmente Se hace cada 15 de septiembre En el congreso Este año fue el 16 Porque el 15 cayó domingo ¿A qué nos referimos? En el extenso mensaje Que acompaña Al proyecto de ley De presupuesto Figura un capítulo Denominado Gastos tributarios ¿Qué significa Gastos tributarios? Con esta denominación Se hace referencia A lo que el Estado Deja de recaudar O sea Deja de recaudar Por todas las exenciones Impositivas Es decir Las actividades Bienes Servicios Que no tributan Por alguna razón Determinada ¿No? Los motivos Por los cuales No pagan impuestos Son atendibles En casi todos los casos Lo de casi Va por la inexplicable Exenciones El impuesto A las ganancias A los jueces Cuando uno pague 21% de IVA Cuando uno pague Los impuestos Que pague Piense que los jueces No pagan No tributan Ganancias Pero por otro lado Hay bienes y servicios Que en una primera mirada Uno podría decir Que está bien Que no tributen Tal o cual impuesto Porque son actividades Que merecen ser Promocionadas Estamos hablando Por ejemplo De salud Los medicamentos No pagan impuestos Educación La educación privada No paga impuestos El transporte público De pasajeros El colectivo No paga impuestos El subte No paga impuestos Hay regímenes De promoción económica En algunas provincias Algunos sectores también Cooperativas Etcétera A simple vista Uno podría decir Que no está mal Que esas actividades Sean beneficiadas Pero uno también Podría preguntarse Si se levantaran Todas esas exenciones A salud A educación A transporte ¿Alcanzaría Para bajar La carga impositiva Todo el resto Que sí paga? ¿Podría solucionarse Aunque más no sea En parte El problema De la deuda pública El problema Del déficit fiscal? Preguntas que son válidas Pero para poder responderlas Antes que nada Tenemos que saber Cuál es la plata Que se deja de recaudar Para no estar hablando En el aire Y la respuesta También es Alcance de la mano Porque en el proyecto Del presupuesto Que se indica Que se presentó El lunes 16 de septiembre Se indica Que lo que se va A dejar de recaudar Por todas esas exenciones En el 2020 Agárrense Porque todo ese gasto Tributario Todo eso que se va A dejar de recaudar Asciende a 753.356 millones De pesos O sea Redondeando Más de 750.000 millones De pesos O si les gusta Tres cuartos De billón de pesos Uno podría tentarse Y hacer el cálculo De siempre Con cuántas escuelas Cuántos hospitales Podrían construirse No está mal Hacer esas estimaciones Pero vamos a lo más urgente Con esa plata No habría necesidad De reperfilar la deuda Todas estas complicaciones Que estamos viviendo Por estos días Con el reperfilaramiento La reestructuración O el default El nombre que le quieran poner Bueno, no existiría ¿Por qué? Porque toda esta Estas exenciones Impositivas Todo este gasto tributario Todo esto que se deja De recaudar Equivale a todo El déficit financiero Del año que viene A todo El déficit financiero Con toda esa plata Que se deja de recaudar Podría bajarse el IVA Por lo menos Del 21 al 18% Para todas las actividades No solo para 13 alimentos O directamente Podría dejar de cobrársele Ganancias A los salarios No existiría Este conflicto Por la cuarta categoría De ganancias No Otra comparación Toda esa plata Que se deja de recaudar Equivale al 28% De todas las jubilaciones Y pensiones De un año Que cada cual haga El cálculo De cuánto Podrían aumentarse Las jubilaciones Con esa plata Obviamente Nada es gratis El lado oscuro De estas propuestas Es que aumentarían Las cuotas De la educación privada Y aumentarían El precio De los medicamentos Pero si uno Hace la cuenta completa Hasta los jubilados Terminarían gastando menos Si ponemos en la balanza La baja De todos los demás Precios Además Claro está De los efectos Que tendría La baja De la inflación En la economía Personal De cada jubilado Y en tren De hacer suposiciones Y esto ayudaría A resolver el tema De la deuda También incidiría En una baja Tremenda En la tasa De interés Con lo cual La industria El comercio El agro La economía En general Tendría un aliciente Enorme para crecer En lo que nos hace falta Justamente por estos días En fin No es por decir Por algunas soluciones Están Tan al alcance De la mano Que todos los años Los diputados Y los senadores Las pueden leer Cuando les llega El proyecto de ley De presupuesto Pero claro Para eso Hace falta Un fuerte acuerdo político Si tenemos en cuenta Los callos Que se van a pisar No por nada Los jueces Hace décadas Que resisten Con éxito A la exención De ganancias Y vaya Si no tienen poder Los jueces No por nada Muchos diputados Y senadores Se juegan su permanencia En el poder Con los beneficios Para sus provincias Pero bueno Para eso está la política Para discutir Para llevar adelante Acuerdos Que puedan parecer sencillos A la hora de denunciarlos Pero que no no son A la hora de llevarlos A la práctica Obviamente Y desde ya No estaría De más Pedirle a los diputados Y a los senadores Que se tomen la molestia De echarle una ley De vez en cuando Al proyecto de ley De presupuesto Que en definitiva En algún momento Van a tener que votar Planificas un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1200 plazas En un predio De casi 5 hectáreas Con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la plaza Con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al mar Una pileta cubierta Semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine, teatro Para 300 personas 12 mega salones De uso Oso múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios sequinchos De libre acceso Estacionamientos propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso Ahorren tus compras Con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Te quiere ver crecer Promocionalidad Para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulta en bancocidad.com Puntuar Conforme a res 915 En septiembre 2017 Tiene ATA y efectivo Incluido 0% Fijo el producto ofrecido Corresponde a la cartera de consumo IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Decisiones Precisiones El programa para estar informado Presenta a sus anunciantes Todo nació con un sueño Soñábamos con que Argentina Pudiera producir su propio acero Y que ese acero Fuera la base Desde la cual se construirían Las estructuras de edificios Que tocaran el cielo De todas las ciudades De nuestro país Acero para fabricar autos Y para alambrar los campos De un país pujante En 1942 Dimos el primer paso Para hacer que este sueño Se haga realidad Y aún hoy Seguimos soñando A CINDAR Grupo ArcelorMittal Estamos orgullosos De nuestros primeros 75 años Y de todos los que vendrán Ahorren tus compras Con las tarjetas del ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En Supermercados Coto Y todos los martes En Supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Que quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulten Banco Ciudad Con un tope de reintegro 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 5 tareas Con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la plaza Con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al mar Una pileta cubierta Semioolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro Para 300 personas 12 mega salones De uso Oso múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios equinchos De libre acceso Estacionamientos propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso Santander Río Está comprometido Con el futuro del país Generando empleo Y crecimiento En cada comunidad Conoce más Sobre nosotros Y nuestras prácticas En santanderrio.com.ar Y redes sociales Tenaris Productos y servicios Para la industria Energética mundial Invirtiendo en el Desarrollo de la Argentina Su industria Y su gente Y seguimos ya En el tramo final De este programa Que se llama Precisiones Y otro de los temas Que a lo mejor No figuran en la agenda Económica principal Pero que no Deja de ser importante Es la caída Permanente De las reservas ¿Saben cuántos días Seguidos cayó? Cuando digo días seguidos Sin ninguna interrupción Ininterrumpidamente Las reservas Vienen cayendo Desde el 29 de julio 45 días seguidos Y se supone Que hoy también Seguirá cayendo Porque no hay Ningún elemento Que indique Que haya un cambio De tendencia Esto tiene que ver Básicamente Con los retiros De los depósitos Recordemos Que gran parte De las reservas Tienen que ver Con Están enganchadas A los depósitos En dólares Que los particulares Tienen los bancos Así que no son Podemos decir 100% Reservas propias Del Banco Central Sino que pertenecen En definitiva A los propios depositantes O sea Si una persona Tiene un depósito En dólares Los retira En cierta medida Está disminuyendo Las reservas Del Banco Central Bueno Para Tener una idea De cuánto ha bajado Desde las PASO O sea Desde el lunes 12 de agosto Mejor dicho Desde el viernes 9 Las reservas Cayeron Agárrense 17.607 Millones De dólares 17.607 Millones De dólares Entre el viernes 9 de agosto Y ayer O sea Que en el día De hoy Seguramente Tendremos que sumar Una parte También considerable Teniendo en cuenta Que viene cayendo A razón De 200 300 millones De dólares Por día A veces Un poco menos A veces Un poco más En lo que En todo septiembre Cayeron 5.398 Millones Y en los primeros 9 meses Del año Cayeron 17.104 Millones El único tema Que podemos Poner En el haber De la gestión De Mauricio Macri Es que desde su asunción El 10 de diciembre Del 2015 Las reservas Todavía muestran Un balance positivo De 23.840 millones Pero Si siguen cayendo A este ritmo La tendencia Que Se reduzca Este balance Está a la vuelta De la esquina Y ya Sobre el final Del programa Estamos en comunicación Con la investigadora Del Observatorio De la Deuda Social Argentina De la Universidad Católica Argentina Nos referimos A Julieta Vera Para referirnos Justamente Al indicador De pobreza Del primer semestre Que se dio a conocer Ayer A través del INDEC Julieta Buenas tardes Marcelo Batista Te saluda ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno No podemos decir Que nos haya sorprendido El dato de 35.4 Se más o menos Especulaba Con un número Similar Cercano al 35 O 36% Pero queríamos Escuchar de tu parte Más allá De la cuestión Cuantitativa Tu visión Conceptual Del problema Bueno Sí Efectivamente Es un número Que ya Veníamos Poniendo Y nosotros Lo que estamos Tratando De destacar Son dos cuestiones Por un lado Aspectos Que tienen que ver Con procesos De largo plazo ¿No? En lo económico Y en lo social De la Argentina En heterogeneidad Tural De modelos De desarrollo Que no son inclusivos Ya hace muchas décadas Y por el otro lado Bueno Cuestiones De corto plazo Y de coyuntura Que en el último año Hicieron que Que se produzca Este crecimiento De alrededor De ocho puntos En las tasas De pobreza Estos procesos De corto plazo Que A grandes rasgos Ni a la voz Dos Perdón Sí De corto plazo Por un lado La legión De pobres Ahora El problema No sé si es por la pérdida De poder adquisitivo Del salario Pero ya incluso Dentro de los asalariados Hay pobres Claro Bueno Esto fue uno De los Tal cual Uno de los Asuntos Que Se ven En el informe No es Por eso Sino En el mercado De trabajo De trabajo De ingresos Las un par de días Que no solo Aumentó la tasa De desocupación En el último año Sino también Los ocupados Demandantes De empleo Es decir Aquellos que Vieron Reducidas Sus Invesos Reales Sus Reuneraciones Reales Quizás también Por una reducción De horas ¿No? Por parte De empresas Y salieron A Buscar Más Trabajo O más Horas Para compensar Ingresos También Teniendo en cuenta Que igual De manera De largo Plazo Digamos Hay alrededor De un tercio En el mercado De trabajo En situaciones De informalidad Ya de manera Pertistente No solo En el último En el último año Sino también Como algo Que se va Afianzando Y haciendo Cada vez Más 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 Fuerte En nuestra Economía Ahora bien Los números De un semestre Obviamente No significa Que desde el Primero de enero Hasta el 30 de junio Todos los días Fueron 35,4 Sino que es un promedio Que comprende Un periodo Bastante largo Como 6 meses Algunos dicen Que en el segundo Trimestre Incluso La desocupación Perdón La pobreza Fue más alta Que en el primero Esto nos da Digamos Un mal presagio Para lo que podría ser El segundo semestre En parte Un poco Sí En el sentido De que Efectivamente El 35,4 Es un promedio En el segundo Semestre Del 2019 Suponemos Que Que ha sido Mayor Ahora no solo Por esto Sino también Porque bueno Tenemos En agosto Inflación Inflación Elevada Que no No forma parte De esta medida Del primer semestre Y si va a formar parte Era el segundo Y septiembre Que todavía No tenemos El índice De inflación Pero bueno Lo que podríamos Suponer Estar bien Elevado Con lo cual Bueno Ahí no No habría Un buen Indicio Por lo menos En los procesos Inflacionarios Hasta el momento No sabemos Que va a pasar De acá A fin de año Ahora bien Hubo épocas En la convertibilidad Por ejemplo Que la inflación Fue cero Incluso hubo deflación Sin embargo Seguía habiendo Pobreza A lo mejor No en los números Actuales Pero pobreza Había Digamos Era de dos dígitos Seguro ¿Qué hay Aparte Del aspecto Inflacionario Que afecte Tanto A la Argentina Digamos Después del Rodrigazo Como para que No pueda bajar La pobreza A niveles Por lo menos De un dígito Sí Tenemos A partir De los Mediados De los 70 80 Tazas De pobreza Que difícilmente Bajan Tomando en cuenta La misma metodología Difícilmente Bajan el 10% El 18% Con lo cual Hay algo Estructural De largo plazo Y entendemos Que tiene que ver Con esta Característica De modelo De desarrollo No Inclusivo En la que Conviven Sectores De alta Productividad Con El Mercado De trabajo Digamos Más El Rebusque Informal Y Esta Masa De Trabajadores Digamos Que no No Está A niveles De una Economía Integrada Bueno Julieta Lamentablemente Nos quedamos Sin tiempo Pero Ha sido Muy Interesante Tu Participación En Precisiones En Todo Caso Volveremos A Hablar Con Más Tiempo En Otra Oportunidad Te Martes Entonces Nos Reencontraremos Ya Con Fernando Alonso En La Conducción Del Programa Mi Nombre Es Marcelo Batis Me Acompañaron El día De Hoy Pilar Wolfet En La Producción Periodística Javier Martínez En Operación Técnica Nos Reencontramos Entonces El Próximo Martes 8 De Octubre Chao Precisiones Fue una realización de El Tablero Producciones Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios